¿Qué se hizo previamente y el Consejo Técnico así lo acordó, en donde se hicieron en esas pantallas que ustedes ven aquí a las espaldas y otras que hay aquí en la escuela, en donde se estuvo diciendo cómo era la cuestión de si iba a ser el voto? O sea, el voto hay que seleccionar a tres, a tres de ocho candidatos. Si no selecciona usted a tres, entonces el voto es nulo. Selecciona uno, es nulo. Dos, es nulo. Cuatro, es nulo. Tiene que seleccionar a tres, corzosamente. Oiga, macho, y se ordenó que hubiera, que se apagaran el día de hoy, porque están apagadas. No señor, acabo yo de ir ahorita a hablar para que las prendieran, porque me dijeron que estaban apagadas. Vi la orden de que las prendieran, pero veo que no me hicieron caso, deje regresar para volver a dar la orden de que las vuelvan a perder. Muchas gracias.